En el día de ayer, martes, comenzamos con la colocación de las campanas, como ven que está atrás mío en el barrio Belgrano. Hoy la trajimos también al barrio Unión. Estas campanas se están colocando en los distintos barrios de Maipú para que el vecino pueda acercar su material reciclable. El papel cartón, el plástico, el vidrio y las latas. Es importante que estén limpios y secos. Como verán, las campanas tienen un orificio circular. Uno se acerca con la bolsa y tiene que introducir de a uno los elementos reciclables. No puede disponer la bolsa entera. Está bueno porque de esta manera uno va viendo qué es lo que va introduciendo a la campana. Mañana vamos a estar en Villa Vanelli. Los invito a todos a las 10 de la mañana. Vamos a estar colocando la campana y también estoy entregando estos imanes que son para la heladera donde explica, hasta que uno lo aprenda, cuál es el material reciclable limpio y seco. Y el viernes vamos a estar a las 10 de la mañana en Villa Italia. Después de ir a los CAPS, la semana que viene vamos a comenzar con la colocación de las campanas en el resto del barrio y para que llegara toda la población de Maipú. Así que bueno, los invito a los vecinos a colaborar con esta iniciativa, a separar los residuos en nuestras casas. Es muy importante que estén limpios y secos y que lo acerquen a las campanas. Además, como ven la de atrás mío, puede ser la campana amarilla, hay verdes y hay azules. No importa el color de la campana, las tres reciben el mismo material. Reciben el plástico, el cartón, el vidrio, el papel y las latas. Muy bien, muchas gracias. Les recordamos a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, sacar los residuos de 17 a 20 horas, el día 14 de diciembre. Gracias.